Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a otra clase más de este curso completo de solfeo de Arts Música. Hoy vamos a ver la clase ya número 70, en lo que hablaremos de los acentos. Otra pequeña simbolito que se pone encima de las notas para modificar algo muy importante, que es la intensidad de un sonido determinado. Así que vamos allí, pero no sin antes, como siempre, invitarte a que visites artsmusica.net barra conservatorio. Es el Conservatorio Online de Música, en donde tienes a tu disposición más de 750 vídeos a fecha de hoy, de diciembre de 2020. Más de 28 cursos. Tienes a tu disposición también correcciones personalizadas a través de intercambio de vídeos o videoconsultas. Tú subes un vídeo a la plataforma, yo te contesto con otro vídeo, 24-48 horas, explicándote las cosas que tienes que mejorar para seguir aprendiendo y avanzando en tu aprendizaje musical. Y te invito, porque hoy estamos en diciembre de 2020, a que si te interesa apuntarte al conservatorio, lo hagas antes del día 1 de enero de 2021, porque a partir del 1 de enero de 2021, el precio subirá a 24 euros al mes. Y si te apuntas antes del 1 de enero, conservarás el precio actual de 15 euros para siempre, o hasta que canceles tu suscripción, cosa que tú mismo puedes hacer desde la misma plataforma. Así que recuerda, 1 de enero suben precios, que no digáis que no os avisé. Muy bien, pues bueno, vamos a ver lo que vamos a comentar hoy, que es el tema de los acentos. ¿Qué es esto de los acentos? Pues los acentos es un pequeño ángulo, una pequeña cuña que se pone encima de las notas para destacar esa nota en concreto con la intensidad del sonido, es decir, subiendo el volumen de la nota. ¿Vale? Así que bueno, vamos a poner algún ejemplo aquí. Vamos a poner, por ejemplo, la clave de sol y luego ponemos un 4 cuartos. Ya sabemos que los diferentes... Bueno, aquí también pongo otros ejercicios, bueno, con otros compases. Ya sabemos que en los diferentes indicadores de compás hay unos acentos naturales. Por ejemplo, en el 4 cuartos, el acento natural es que, en este caso, el tempo 1 y el tempo 3, el 1 y el 3, son los acentos naturales. Es decir, el 1 es el más fuerte de todos y el 3, en este caso, sería el semifuerte. ¿Vale? Entonces lo indico aquí, el 1 y el 3. El 1 es fuerte y el 3 semifuerte. Ese es el acento natural, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No hace falta poner acentos en este caso porque ya la métrica del compás de 4 cuartos, por naturaleza, nos indica que el tempo 1 y el 3 serán los que están destacados en este caso. En el compás de 3 cuartos, el pulso 1, en este caso, es el que lleva el acento natural. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, 1 de cada 3 irá acentuado de manera natural, sin tener que poner nada. Y en el 2 cuartos es el 1 de cada 2. De esta manera que tendríamos aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ese es el acento natural del compás de 2 cuartos. Pero esto se puede modificar de manera artificial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay muchas maneras, como por ejemplo con la síncopa, que ya hablaremos de ella, con algún tipo de articulaciones que también se pueden poner. Pero hay un signo que es mucho más evidente, que nos indica que tenemos que acentuar una nota determinada. Por ejemplo, yo puedo poner otras 4 negras aquí. Ahora todas las voy a poner como si fueran fa. Después haríamos una melodía. Pero bueno, en este caso, el acento se va a poner por encima de la nota, en aquella nota que quieras acentuar de manera excepcional. Pueden ser el 1 y el 3 también, en cuyo caso haríamos más acento del natural. Pero en este caso lo que voy a hacer es ponerlo sobre el 2. Es esa pequeña cuña y sobre el 4. Ese pequeño ángulo que se pone de esa manera encima de las notas. Entonces, ¿qué significa? Que aquí el pulso 2 y el 4 van a estar más acentuados que el 1 y el 3. Entonces sería, si hago el primer compás, sería 1, 2, 3, 4. Y el segundo, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. De tal manera que estamos acentuando de manera artificial el pulso 2 y el pulso 4. Pasando el 1 y el 3 a ser, digamos, más débiles. Pero esto es de manera artificial. Lo mismo en 3 cuartos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues, por ejemplo, podríamos acentuar el pulso 2. O, en su caso, en el siguiente compás, acentuaré el pulso 3. Y luego, en el siguiente compás, acentuaré el pulso 2 y 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Si hago esto, en el primer compás, el acento natural está en el pulso 1. Y después va cambiando. Lo voy a hacer todo esto que he escrito. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Claro, esto cambia totalmente. ¿Vale? Y en el compás de 2 cuartos, pues es muy sencillo. Simplemente acentuamos el segundo en lugar del primero. El primero va a llevar su acento natural, pero el segundo también. Entonces, va a destacar el segundo, en este caso, sobre el primero. Entonces, sería 1, 2. ¿Vale? Si hago el primer compás con acento natural y el segundo con el acento artificial, quedaría así. 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Estoy acentuando de manera artificial. ¿Vale? Y esto tiene muchísimas aplicaciones ya en cualquier melodía. Vamos a poner una melodía que supongo ya conocéis. Ya os imagináis cuál voy a poner, ¿no? Vamos a poner el famoso himno a la alegría. Ya siempre lo uso como ejemplo. Entonces, sería, por ejemplo, aquí, mi, fa, sol. Eso supongo que ya lo conocéis. Ahí va para afinarlo bien. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Y después, do, do. ¿Sí? Do, do, re, mi. Y ponemos re, do. ¿Eh? Para acabarlo pronto, ¿eh? Pero esto lo podríamos prolongar mucho más. Bueno, pues ahí está. ¿Cuáles son los acentos naturales de esta melodía? Pues el mi, por ejemplo, que lleva, en este caso, el pulso uno. El fa que llevaría el pulso tres. El sol, en este caso también, sería el más fuerte de todos. El mi aquí sería semifuerte. El do sería el fuerte. El re el semifuerte. Y aquí también, ¿no? El re fuerte y el do semifuerte. Los semifuertes no los marco, ¿eh? Pero sería, en este caso, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, ¿vale? Incluso, los semifuertes los vamos a poner con una flechita más pequeña. Vamos a hacer así. Esto sería el semifuerte, semifuerte, y aquí semifuerte, ¿vale? El uno y el tres, en este caso, uno, tres, uno, tres, uno, tres, pulso uno y pulso tres, ¿vale? Esos serían los acentos naturales. Y suena bastante bien porque ya da la idea rítmica que tiene la melodía. Incluso con mi acompañamiento lo refuerzo. Voy haciendo blancas que equivalen en el pulso uno y pulso tres, ¿vale? Vale, entonces, hasta ahí todo perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos acentos artificiales? Pues es para cambiar, en este caso, esa idea, ¿vale? Vamos a poner de nuevo aquí la misma melodía. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, y después do, do. Do, do, re, vamos a ver un poco más largo, re, mi, re, do, así, re y do, ¿vale? Vamos a hacer un poco de experimentación aquí. Y vamos a poner acentos donde no los debería de haber. Por ejemplo, perdón, vamos, que lo he puesto mal esto. Vamos a quitarlo para que quede mucho mejor. Ahí está. Bueno, activamos nuestro voli. De nuevo, ahí está. Vamos a ponerlo en el pulso cuatro. Después en el pulso dos. Aquí para hacer cosas raras. Después, aquí, de nuevo, en el pulso dos. O sea, equivaldrá a este do. Y aquí acentuamos el pulso tres más de la cuenta. Es decir, también podemos poner acentos sobre pulsos naturales. Sobre acentos naturales. En este caso, en el uno o el tres. En cuyo caso, el acento será mayor. Pero aquí vamos a alterarlo así para que veas cómo quedaría. De tal manera que el acento estaría aquí el sol, en este compás, tiene que destacar. Aquí el fa, aquí el do, que es el segundo pulso. Aquí es el cuarto pulso, lo pongo. Aquí el segundo, aquí el segundo y aquí el tercero. Que es semifuerte, pues lo hacemos todavía más. Entonces quedaría así. ¿Vale? ¿Te fijas? Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. ¿Vale? ¿Veis cómo he alterado en este caso los acentos naturales del compás? Con estos acentos un tanto artificiales. ¿Vale? Modifica totalmente la idea también de la melodía, claro. Pero los acentos van muy bien cuando un compositor quiere reforzar alguna nota sobre las otras. ¿Vale? Como digo, también puede ir sobre acentos naturales. En este caso sobre el pulso 1 y pulso 3. O si hacemos otros indicadores de compás, pues podríamos poner los acentos también en el pulso 1 perfectamente. De tal manera que, de alguna forma, nosotros tenemos que regular la sonoridad con la que estamos tocando. Pues hacer más fuerte el pulso 1 de lo que normalmente es. O el pulso 3. ¿Vale? En este caso, cuando estamos en 4 cuartos. ¿Eh? Pero bueno, ya sabéis entonces cómo se escriben los acentos. Hay muchos más indicadores de acentuación. ¿No? Como lo puede ser, por ejemplo, el esforzando. ¿No? Que es otro indicador también que nos sirve para destacar alguna nota. O el crescendo disminuyendo y todas estas cosas que también ya las veremos en su momento. Pero por ahora, simplemente quería ver la forma más básica de poder acentuar una nota. ¿Eh? Porque lo vais a encontrar con bastante frecuencia en las partituras. ¿De acuerdo? Pues bueno, hemos llegado al final de esta clase. Ya la número 70. Ya vamos muy avanzados. Y vamos a seguir viendo cuestiones interesantes como esta en las siguientes clases. Así que no te pierdas las siguientes clases. Y nos vemos muy pronto. ¡Que vaya genial! Adiós, adiós.